En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. Continuamos nuestra sexta reflexión espiritual sobre la vida de San Pablo. Y ahora vamos a hablar de la eficacia de la evangelización polina, la cual no consiste sólo en una sorprendente capacidad organizativa que consigue en llegar a muchas personas de muchos lugares gracias a una densa y nutrida red de contactos, sino también la fuerza de las relaciones, en los lazos de comunión que se establecen entre Pablo y sus colaboradores y entre los propios colaboradores. En esta comunión fraterna, la que impulsa la misión que sigue siendo iniciativa de Dios. Por eso es importante observar la calidad de las relaciones que Pablo forjó con sus colaboradores, porque para Pablo toda relación es personal y se caracteriza por el afecto, la confianza y el recuerdo en la oración. Sus colaboradores no son siervos o subordinados, sino delegados de Dios, hijos de Dios, parte del cuerpo místico de Jesucristo, que trabajan en un estrecho contacto con él, con el mismo objetivo. Por eso a menudo les agradece su servicio, les anima y los elogia. Y de esto también podemos aprender nosotros de Pablo, sobre todo las madres espirituales, los intercesores, que sí, tenemos que orar, tenemos que rezar, tenemos que tener ese recuerdo en la oración por las personas, pero también esos lazos de unión fraterno que se caracterizan por el afecto, la confianza en las demás personas. Porque se ven como un don, como un regalo de Dios. Y la mirada va más allá de un simple hacer, de un simple activismo, sino que hay una mirada que trasciende en el fondo esa gran misión de ser hijos de Dios, de forma parte de la familia de Cristo, que es la iglesia. Por eso vamos a pedirle a Pablo, en este día, que nos dé ese corazón de padre, ese corazón de madre, para que salgamos de nosotros mismos y nos preocupemos más por las personas, con veracidad, no solo defendiéndonos de nosotros mismos, de nuestros intereses personales, sino buscando también los intereses de los demás, buscando ayudar, buscando colaborar, buscando llevar la verdad y el amor de Cristo a las demás personas. Que Dios les bendiga a todos en este día y pedimos la intercesión especial de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.